Y aunque no hay algo que presionan Tungguh, ditungguh yang tak terbaik Diambil, diambil yang tak terbaik Bisa tungguh, tak terbaik Waktunya, waktunya dicuri Waktunya, waktunya dicuri Tungguh, ditungguh yang tak terbaik Kasih saya, dicuri Rangga ABG Tungguh, ditungguh yang tak terbaik Sampai ke penyutupannya Masih kelihatan Sangat terbaik 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 y 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